Muy bien, pues el siguiente QTC es el número 5 de la ECO Alfa 1 Bravo X Rayquilo, redactado en Gijón a las 11.24 horas UTC y 19 palabras, 19 palabras con destino a ECO Hotel 9 Golf Sierra ECO, ¿estás listo para copiar? Adelante. Ok, adelante, adelante, ¿cómo es el mensaje? Todo correcto, 19 palabras, ¿estás listo para grandes? Roger, Roger, ECO Alfa 1 Cerlindia Unión ECO Alfa 1 Bravo X Rayquilo, Wabalse 2014. El mensaje es el siguiente, comienzo. Aeropuerto Asturias, viento 3 nudos, Sierra Oscar, S-O, una sola palabra, del suroeste. Temperatura 14, humedad 94, QNH 1013, visibilidad 10.000, nubes a 3.400, leve lluvia. QSL, adelante. Aeropuerto Asturias, viento, desactivo, el barco de tierra Oscar, noeste. Temperatura 14, edad, hotel 94, QNH 10. No contiene nada más, adelante, completa el mensaje, por favor. A uno, bravo, si no conocido, de Juan Raúl, canal de Italia, de la ciudad, camión. Roger, 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 te completo el mensaje. Aeropuerto Asturias, viento 3 nudos, Sierra Oscar. Viento 3 nudos, Sierra Oscar, temperatura 14, humedad 94, QNH 1013, visibilidad 10.000, visibilidad 10.000, nubes a 3.400, nubes a 3.400. Viento 3 nudos, leve lluvia, QSL. Ok, entonces, ¿cuál eres? Roger, roger, y finalmente, leve lluvia, leve lluvia, ¿cuál eres? Ok, leve lluvia, leve lluvia, ok, lo he recibido, fin del mensaje, ¿correcto? Correcto, fin del mensaje, 7-3.